Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mientras que los católicos celebran la Semana Santa en el mundo entero, la violencia, sin embargo, no cesa en los innumerables conflictos bélicos provocados a menudo por causas religiosas. Nuestra invitada de hoy, la artista y gestora cultural peruana Marisol Zumaeta, reflexiona sobre la violencia como coincidencia universal, más allá de las culturas, en su espectáculo que presenta aquí en París. Se decía que llegaría un hombre blanco, barbado, que los tiempos estaban próximos a cambiar. Queríamos revolución, chacha, sangre guerrera indomable, dueños de las alturas y los precipicios, señores del paraíso. Esperábamos ser bendecidos con el nacimiento de un barbado, quien nos llevaría a recuperar lo que es nuestro, sacar a los incas del territorio, recuperar Cuéllap y lograr el retorno de nuestros líderes. Pero solo fue un sueño y nunca volvimos a ser los mismos. Y para hablarnos de esta obra de danza, teatro y vídeo, y de sus diversas actividades en torno a la cultura, Marisol Zumaeta ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Marisol. Buenas tardes, Jordi. Gracias por la invitación. Bienvenida a Radio Francia Internacional. ¿Se puede decir que la violencia es el común denominador de todas las culturas? No hay culturas pacíficas. Hay alguna controversia por ahí, porque sí he encontrado alguna información, por ejemplo, sobre Caral en Perú, que es la civilización más antigua de América, que la doctora Shadi postula que no fue violenta. Pero yo me lo cuestiono, porque lo que vemos es este afán territorial que ha acompañado siempre desde los inicios de la humanidad, al ser humano que siempre quiere ir más allá, quiere tener más, quiere más, y eso muchas veces se acompaña de la violencia. Y con esta obra lo que busco es justamente que asumamos que forma parte de nuestras sombras y que no siempre nos miremos un lado y ocultemos el otro. Quizás las culturas no violentas desaparecen mucho más pronto, ¿no? Son invadidas por las violentas, precisamente. Sí, de hecho habrán culturas más violentas que otras, ¿no? Y eso sí se siente y se puede ver. Pero también la historia nos enseña que en todas estas mezclas que han ocurrido a través de las migraciones, de los diferentes mestizajes, todos tenemos en nuestro propio ser ambos, ¿no? Víctima y victimario. Inevitablemente. Permíteme, Marisol, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Lima en 1976, en cuya universidad vas a licenciarte en arquitectura, pero también te vas a interesar por la museología. Pero cuéntanos, ¿cuál fue tu primer amor? La danza. El flamenco, no me digas que fue el flamenco. Yo bailé danzas desde muy niñita y hice danzas peruanas toda mi infancia en el colegio, intensamente. Y después estaba haciendo mi tesis de arquitectura. Bailaba muy poco en la universidad, pero sí lo hacía, sobre todo estaba haciendo performance. y estudiaba para mi tesis las casonas antiguas del centro de Lima, que son, escribía, ¿no? Patios andaluces, arquitectura mudéjar, todo era sevillano. Entonces decía, pero ¿cómo nuestro patrimonio también puede ser algo que sea de otro país, no? Y dije, de repente yo soy como las casonas. Y empecé con el flamenco hace más de 20 años y, bueno, me ardió la sangre, ¿no? Y esa es mi danza madre. Fue un amor a primera vista, ¿no? Totalmente, totalmente. Desde el primer día. ¿Cómo está visto el flamenco allí en Perú, en Lima, pero también en Cusco? Bueno, en Lima hay varias escuelas de flamenco. El flamenco que se suele enseñar en Lima es un flamenco bastante tradicional, ¿no? Tiene esa escuela. Yo no hago flamenco tradicional. Mi vista es un flamenco teatro, un flamenco que busca unos orígenes, digamos los orígenes más salvajes del flamenco, ¿no? Ese lado de los hondos, ¿no? Esa es mi investigación. En el Cusco, cuando yo llegué, quería seguir estudiando y no había nadie. Y mi maestra me preparó para empezar a dictar y hace 10 años que ella dictó clases allá. Bueno, el flamenco es algo universal. Recibimos hace un par de años una bailarina de flamenco rusa, que hablaba un español delicioso, por cierto. Cuéntanos, ¿ejerciste como arquitecta o simplemente fue un paso para entrar en el mundo de la museografía? Nunca he construido una casa. Desde el primer día que salí de la universidad entré a trabajar en un museo y tengo muchísimos años y muchísimos proyectos en los que he pasado haciendo museografía, trabajando con arqueólogos, historiadores de todo el mundo, ¿no? Y sobre todo ahora me estoy encargando de trabajar en el equipo para el guión del Museo Nacional de Perú. No está mal. Desde 2007 resides en Cusco. ¿Qué es lo que te llevó a alejarte de la capital? Quizá la riqueza arqueológica de los Andes peruanos. Bueno, la principal razón por la cual yo me alejo de Lima es que siempre me sentí de provincia. Mi familia es de provincia, de Cajamarca, de Chachapoyas. Entonces yo no me sentía en la ciudad, ¿no? Y había mucho ruido. Esa era la principal razón. Pero luego el Cusco me atrapó, ¿no? La energía del Cusco es contundente y te permite unos enlaces espirituales muy fuertes. Y también la cosmovisión andina se vive día a día. No hay que ir a una escuela a estudiarla, ¿no? Si no la aprendes conversando con la gente. Y eso también me enganchó muchísimo porque muchas de mis creencias estaban ahí, aunque yo no lo sabía. ¿Puedes contarnos exactamente qué sentiste estar ahí en Cusco? ¿A qué debes esa especial sensibilidad? Quizás la altura, los paisajes, la cultura. Bueno, hay una cosa en el Cusco que es muy mágica, que es el tiempo. Cuando tú estás ahí parece que el día durara 48 horas. Es una cuestión muy extraña que tú sientes en eso. Y luego dice que el Cusco te recibe o te bota. Hay esa creencia, ¿no? Entonces yo me sentí muy recibida. Todas las puertas se abrieron muy rápido. Aquí, allá y de repente ya estábamos montando y ya estábamos estrenando. Entonces eso también me parecía como que fluía muy bien ahí, ¿no? Y bueno, ni qué decir de los museos y todo lo que pude aprender estando allá de nuestra historia. Es una historia que se cuenta diferente que en Lima, ¿no? La historia se cuenta desde una perspectiva más propia, ¿no? Más andina. En cambio, en Lima se cuenta la historia, digamos, más criolla, ¿no? Son perspectivas muy distintas y también eso me atrapó, ¿no? En tus vídeos escoges escenarios magníficos. Imagino que los conoces como al dedillo, como se dice en España, ¿no? Sí, ahí estamos en la parte alta del Cusco, en la zona de Chinchero, en la laguna de Huaypot, en una zona que se llama Simatauca y en Calca, que es en el Valle Sagrado, donde yo actualmente resido porque yo no resido en Cusco Ciudad, sino en un pueblo, donde está el sitio arqueológico de Urco y también la hacienda de Paucartica. Todos son sitios históricos que en este momento no tienen una vigilancia del ministerio, sino están administrados de otra manera y podemos acceder a hacer todas estas grabaciones. Fácilmente. Tu trabajo, Marisol, es elegir en torno al mestizaje entre tus propios diversos y diversos orígenes andinos, amazónicos e hispanos. Tienes un nombre vasco, ¿no? Así es. Tienes orígenes vascos, además. Es una gran duda que tengo porque yo siempre pensé que, obviamente por mis apellidos, porque su maeta y abrazo son vascos, los dos, me orienté a que sí era vasco, investigué mucho sobre eso y un poco en este contexto de estudiar el flamenco, ¿no? Pero hace unos años, leyendo un libro, encontré que su maeta era un apellido que le ponían a los nativos sashánicas, que es de la Amazonía de mi país, cuando los bautizaban los españoles. A los que se apellidaban shumaiteri, les ponían el apellido vasco su maeta. Entonces... Era lo que más se parecía. No sé cuáles las dos, o de repente las dos son raíces que tengan que ver conmigo, ¿no? ¿Esa riqueza de orígenes ha supuesto una riqueza o un obstáculo en tu vida? Una riqueza, definitivamente, ¿no? Y justamente es un poco en lo que indago todo el tiempo, ¿no? A mí me gustan las periferias, lo mezclado, todos esos espacios llaman a mi interés como artista, ¿no? Y también para vivir mejor, ¿no? Creo que es algo que me ha hecho también reflexionar mucho sobre el racismo o sobre nuestras diferencias que nos queremos hacer, ¿no? Inclusive, por ejemplo, a veces me ha pasado, y está en la obra, ¿no? Que a mí me dicen, tú no eres chola, ¿no? Yo quiero ser chola porque mi familia es andina y amazónica, ¿no? Pero tú no porque eres un poco más blanca, ¿no? Entonces también pasan esas cosas que si eres, no eres, ¿no? Estas divisiones cuando en verdad todos somos súper mezclados, ¿no? Ese es un poco a lo que iba, ¿no? La destitución del presidente Pedro Castillo ha supuesto una verdadera violencia en todo el país, en todo Perú. La violencia la encontramos, como tú decías, en todas las culturas, incluso en la vuestra, ¿no? Sí, bueno, ahorita el país está en una situación crítica que realmente está cargada de violencia, ¿no? Hay violencia por todos lados, pero cuando es del Estado la violencia es aún peor, ¿no? Porque sí hay también en la sociedad civil, nosotros que vivimos en un pueblo, hemos podido ver cómo la protesta se originó en el campo, ni siquiera en el pueblo, ¿no? Bajó la gente del campo, que también se peleó con la gente del pueblo y está muy generalizada y muy delicada la situación del país. Entonces, estamos dando cuenta de que la violencia puede aparecer cada día en cualquier sitio. Nosotros los europeos no podemos dar reacciones en Ucrania, hay una guerra que ha surgido hace apenas un año. ¿Qué se puede tomar como antídoto contra esa violencia? Quizás la cultura puede ser. Bueno, la hipótesis de la obra va un poco buscando esa pregunta, ¿no? Entonces, en la obra se ve claramente como los españoles invaden a los incas y antes los incas invadieron a los chachapoyas, que es la cultura de mi familia, que fue extinta por los incas y que se ubicaba en el norte del Perú, en la ceja de selva. Entonces, ahí yo me cuestiono, o sea, realmente, si nos ponemos en qué bando estoy, ¿no? Yo vivo en Cusco, bailo flamenco y soy hija de chachapoyas, ¿cuál es mi bando? Digo, ¿no? Porque siempre nos impulsan a ponernos en algún bando. Entonces, de repente, si miramos un poquito de lejos y nos damos cuenta que no es un asunto de culturas ni de bandos, si no es un asunto estructural, podríamos encontrar una salida. Primero hay que mirar qué es lo que pasa, ¿no? Porque si luego dicen odiamos a los españoles, nunca nos vamos a encontrar un punto en común, ¿no? Volviendo a Ida y Lamento, Perdón y Vuelta, ¿cómo nace esta obra? Es una obra de danza, teatro, con imágenes de vídeo. ¿Con qué intenciones nace esa obra? Bueno, mi impulso creativo es algo que me acompaña todo el tiempo, ¿no? Siempre hay una necesidad de decir algo y me pasa mucho que con los museos genero mucha información y empecé a ordenar de tantos años trabajando en museos la información relacionada a mi árbol genealógico, pero a nivel histórico, más que personal. Y decía, ¿dónde ponemos esta información? Y la tenía como en la punta de la lengua y ya, tuve que escribirla, ¿no? Y, bueno, nace justamente viviendo en el Cusco y cuestionando también esta idealización que hay de los incas, ¿no? Un poco poniendo ahí un poquito de brasa sobre todo eso para poder realmente entendernos, porque tampoco podemos idealizar, ¿no? Ni a los chechapoyas tampoco, ¿no? Eso va por ahí. Marisol, acabas de presentar tu obra en Barcelona, donde este fin de semana, precisamente, no lejos de ahí, en San Pol, un pueblecito al lado del mar, han detenido a dos personas en un ritual neochamánico con drogas como ayahuasca o la mescalina. Es una manera de... ¿Se puede exportar quizás esa espiritualidad andina o no? En Barcelona no da lugar a hacer esas ceremonias. Bueno, primero yo no la llamaría drogas, sino plantas medicinales, ¿no? Para nosotros son plantas de poder, plantas sagradas. Entonces, estas plantas deben ser consumidas en su contexto, ¿no? En la ayahuasca, en la Amazonía, en San Pedro, Huachuma, en la sierra. Esa es la manera como... Y no la puede dar cualquier persona, porque son aperturas espirituales muy potentes que pueden derivar en grandes problemas para la persona si no está bien guiada, inclusive hasta la muerte. Son peligrosas, ¿no? Claro. No cualquiera puede tomar... No cualquiera puede darlas, ni tampoco tomarlas, porque hay que prepararse, hay que dietar, hay que hacer todo un tratamiento antes de empezar a hacer este... que es realmente muy efectivo y ha ayudado a nuestro país, a muchas comunidades, sobre todo nativas, a avanzar en su desarrollo espiritual. Después de la representación ahí en Barcelona, diste un taller de danza que también prometía que tu cuerpo se iba a portar mucho mejor después, ¿no? La danza puede ser también una terapéutica fantástica. Sí, definitivamente. Es la razón por la cual yo danzo, ¿no? Para mí siempre la danza ha sido terapéutica, pero después de eso como que he ido buscando la manera de sistematizar, ¿no? Estas fuerzas que aparecen, ¿no? Y en Cinco Espíritus, que es el laboratorio que suelo dar, lo que hago es trabajar con una idea de la cosmovisión andina, que las fuerzas de la naturaleza te danzan. Es decir, tú no danzas, sino ellas te danzan, ¿no? Tú dejas que entre el espíritu y eso produce el movimiento. Más allá de la forma, cada espíritu tiene sus poderes y permite liberar ciertas formas, ciertos órganos inclusive, ¿no? Ahora venimos experimentando en el próximo montaje más sobre esto de los órganos en específico, ¿no? Que tiene que ver con la danza somática, pero está más ligado esta investigación al ritual. No hablemos de la voz, el canto, ¿no? También tiene una componente espiritual muy fuerte. Definitivamente, las vibraciones, ¿no? En general, las vibraciones, todo eso activa los líquidos del cuerpo y se generan muchos cambios, realmente. En fin, pues ya lo saben, todo eso y mucho más lo van a tener en el centro de animación Jacques Bravo, si no me equivoco, en el Distrito IX de París, donde va a representarse Ida y Lamento, perdón, y Vuelta, interpretada por Marisol Zumaeta. Muchísimas gracias, Marisol. Mucho éxito aquí en París con tu obra. Espero que la gente salga cambiada después del espectáculo. Permíteme también que te den las gracias a Julián Leng y al señor Toro, que también nos ha ayudado en la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores, que nos siguen en todo el continente americano, seguro que en Cusco también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y también una red que se llama TAL, que reúne televisiones, televisión públicas y universitarias de toda América Latina. Gracias. Y a ustedes, a ti. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. El Invitado de Radio Francia Internacional.